Por directriz de nuestra señora alcaldesa María Mirce Angulo Guevara queremos dar a conocer que está la ruta de salud mental que la venimos promocionando y en esta ocasión estamos aquí en la oficina de juventud. Es un punto clave ya que los jóvenes en ocasiones son la comunidad que más necesita de esta ruta ya que por esta situación de su juventud y muchas situaciones que ellos viven a diario a veces no saben a quién acudir o a quién dirigirse para ellos poder comentar esas situaciones que emocionalmente los están aquejando. Por eso desde Secretaría de Salud estamos haciendo un recorrido por todo el municipio, en la zona rural y urbana para que la gente conozca esta ruta, que sepa que en Secretaría de Salud hay una línea amiga la cual va a estar presta para toda la población tumaqueña. Que llame a esta línea amiga donde va a ser atendido por profesional psicológico, el cual va de una forma oportuna e inmediata a atender estas situaciones emocionales que se presentan en los jóvenes. Este punto es clave para nosotros poder promocionar esta ruta, que sepan que hay una línea amiga, que sepan que desde otras instituciones también tenemos otros números los cuales ellos pueden llamar y pueden ser atendidos oportunamente. Si tú has sentido miedo, rabia, emociones que no te dejan hacer tus labores diarias, tú puedes llamar a estas líneas y te van a atender profesional, idóneo para esta situación. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital